Son los pasos de la cría corriendo, ¿no? Porque si algo me está persiguiendo... Tengo una pistola y muchas ganas... Muy pocas ganas de hecho de disparar. Porque no quiero gastar palas. Vale, por Rendell Street me van a dejar ir. Pero está todo puzarrado. Voy a ir a Soul Street, pero está cortado. O sea que... Hacia Heaven's Night. O como se pronuncia la puta mierda esa. Va a ser por aquí. Pero como es por aquí el camino principal... Yo siempre voy a investigar primero los caminos secundarios... Por si acaso hay balas o putas. No, eso suena a enemigo. Eso suena a enemigo. Es enemigo. Es más de un enemigo. Ahora está lleno de enfermeras todo esto. Y de hecho estoy lleno por el camino... Por el camino bueno. O el que creo que es el bueno. Ahora está todo puto lleno de enfermeras. Voy a probar por... Cualquier sitio que no sea el principal. Para ver si me estoy dejando cositas. Porque después de pelear contra boss y medio... Debería... Oh, what the fuck. Ahora lo miro bien. Debería haber cositas... Para recargar... O sea, más o menos esto. Ahora todo esto va a estar petado de enfermeras... Rabiosas. Así que vamos a ir por el camino principal... Porque aquí no parece que haya gran cosa. Muy, muy cerca. Ya estaba buscando el camino por el que continuar. Entonces vamos a subir por Carroll Street. Y a la izquierda tenemos un circulito. O sea que... Pues habría que ir ahí. Pero esto era el hospital. Y en el hospital ya hemos estado. Así que... Vamos a continuar por aquí por la izquierda. Ya había un montón de... Ah, sí. La que me contesta que tenía un i5... Que lo tenías con... No, un i3 que lo tenías con Windows... Balas. Que lo tenías con Windows 7 y demás, ¿no? Vale, vamos a continuar avanzando. Hemos pillado una pala de camino. Que siempre está bien. Voy a seguir investigando. No me quiero dejar nada. Pero tampoco quiero que me peguen. Heaven's Night. Este es el Heaven's Night. Podemos pasar por aquí. Me gustaría investigar la Texongas y todo eso. Pero parece que el camino está cortado por el fondo. Así que vamos a investigar hasta el fondo. Hasta que esté cortado. Y... Daríamos la vuelta y... Investigaremos al... Al Heaven's Night. Vamos a interactuar con el coche quizá también. Nada. Me lo he subido demasiado a los cascos y ese grito ha sonado. ¡Qué flipas! Vale, no parece que haya nada. Así que al Heaven's Night. Me lo voy a bajar porque... Su puta madre. Oh, pero no se ha entrado por aquí. Estaba segurísimo de que se ha entrado por ahí. Pues se cae el cajón. Me he comido una hostia gratis. Voy a dejar que vengan y voy a esquivar. Una MD. Ok, ok. O sea, que era esa la PC que tiene súper vieja ahí. Te va a jodido. Vale, vamos a... Es por este... Pasillo. Por este callejón. Y ahí está el Heaven's Night. Parece que el cerro rojo está abierto y no puedo abrir. Entonces, ¿a dónde hay que ir? Estoy jodido aquí, eh. Ok, vamos a investigar por aquí el tiempo que nos queda. Y yo primero quiero ir hacia la parte que está en discontinuo porque eso indica como, yo que sé, una autopista o que está cortado o a saber el qué. De hecho, indica exactamente que está cortado. Y esto es peligroso. Así que vamos a voltear el coche antes de que me cierren el paso del todo. Oh, cositas. Sabía que había que ir por aquí porque la ampolla que cura mucho y balas de pistola que he gastado. Más de 160. He gastado 160 en el boss y otras tantas en la zona. Así que me hacía falta volver a pillar recursos. Vale, solo me queda ir por Rendell Street. En algún momento pillaremos la llave para el Heaven's Night, para el Putty. Y volveremos. Pero hasta entonces tengo que investigar. Tengo que encontrar un punto de guardado lo más pronto posible. Y ese trajito de agua me ha saltado de puta madre. A ver si que puedo hablar. Es puta madre. Yo creía que se me iba a quedar cascar a voz para todo el día. Pero no, está en parte de puta madre ahora. Así que... Vamos a seguir investigando. Si el juego no ha crecido porque ya ha dado un tiróncín. Y al otro día... Bueno, al otro día hace tiempo... Oh, what the fuck. De puta madre. De puta madre. No pudimos pillar lo de la caja porque fallamos. Y me gasearon con gas. Gase antes, yo que sé. Ah, pero... Pero aquí encontramos las cositas interesantes. Y adelante he visto más en el árbol. De puta... Estábamos pillando todo lo más grande, eh. Antes de que me den por el culo bien fuerte. Mierda, me van a dar por el culo. No. Me han dado por el culo bien fuerte, hija de puta. Ah... No sé si estoy yendo bien por aquí. Pero todo lo que sea investigar, de puta madre. Ah... Lo que sí que... He pillado una ampolla. Pero me voy a chutar un botiquín. Porque está en la mierda ya. Así que... Uh... Algún punto he guardado cerca, gente. Algún puto punto he guardado. Me vais a poner por aquí, juego. Keep out. A tus pases will be persecuted. O sea... Ten cuidado que al que pase la puta pancha le vamos a... Puto encarcelar. De la hostia. No me van a pegar. Ya probé si podía entrar, ¿no? Sí. Vale, entonces tengo dos caminos. Derecha y por aquí. Yo voy a seguir investigando hasta que me pongan un punto de guardado. O me pongan algo para... Para continuar. O lo que puto sea. Estoy pillando bien de putos recursos. De hecho... Salvo colegaciones, que me las estoy comiendo como si un francalamelos. Ya hemos recuperado 50 balitas de pistola, que no está mal. Y tenemos 68 de escopeta. La escopeta la estoy... No. Tenemos 76 de escopeta, que la escopeta la estoy... No, espera. Para el rifle. Tenemos 68 para la escopeta y 8 para el rifle. Y no tenemos todavía el rifle. Pero... Espero no habermelo saltado. Uh, what the fuck. Qué rico. Qué rico investigar todo esto, tío. Más balas de escopeta. Qué rico investigar todo esto, loco. Hemos pillado balas para un rifle que todavía no tenemos. Espero no habermelo saltado. Pero... Ya le vamos pillando munición. Vale, aquí está el límite. Estamos en la... Manson Street, creo que de pole. No la leo bien porque me lo tachan. Ay, estamos pillando un montón de cositas. Me está rentando... Aunque no sea por aquí, me está rentando de cojones venir por aquí. Así que bueno, vamos a seguir investigando. Vamos a buscar el... El posible punto de guardado que tenga que haber en alguna puta parte. Vamos a ver por dónde hay que continuar. Continuar. Porque este garaje tiene mala pinta. Pero no se puede pasar por aquí. Ay, no tengo ni puta idea de si me estoy dejando alguna cosita en algún sitio. Yo voy a ir mirando y yo que sé, cuando me encuentre la zona, pues me la encontraré. Estamos girando hacia Soul Street. Vamos a mirar si hay algo por aquí. Parece como que hay un corte de la zona en la que tendríamos que ir. Y por aquí esto pinta bien. Vamos a investigar primero el fondo, pero bueno, espérate. Si se abre, lo voy a comprobar justo ahora. Por no volver y tal. No, de hecho no se abre, pues no pinta bien. Vale, entonces vamos al fondo de la Soul Street. Debería haber algo por aquí. Hay una especie de túnel. Vamos a mirar por la derecha a ver si hubiera algún objetito o algo. No me parece, ¿no? No. Pues vamos a mirar el túnel. Y a no ser que me haya dejado algo, va a ser la única... La opción, de momento. Va a ser la única opción. A ver. Está cer... No puede estar cerrado porque no puedo ir por otro sitio, así que... Exactamente. No ha sonado bien. Voy a entrar y salir para ver si suena igual. No, eso no era el enemigo, pero se ha quedado quieto. Duelen los ojos, que flipa ya. Tenemos 10 minutos más de directo hasta que se estrena el vídeo en YouTube y para para cenar y demás. Así que necesito guardar ya. Y esto pinta... A mal rollo de cojones. Vamos a ir a equipar de cojones aquí. Pinta un mal rollo. Sé que es el sonido... El sound effect de pisar el este cuando llegas a una o algo así. No sé. O quiero pensar eso. Pero la zona en sí da mal rollo. Así que... Va a haber un screamer dentro de poco. ¿Se puede bajar? No. Espera, voy a probar si se puede bajar por el otro lado. Que no lo he probado. Ah, ¿va a haber un screamer dentro de poco o va a haber algo jodido? Tiene que haberlo. Se viene. Espero que no venga por detrás. What the fuck? Viene por debajo. O sea, yo me lo esperaba. O por detrás en plan... Oh, no había nada, pero ahora sí hay algo. O por detrás o por delante. Pero no por debajo. No por debajo. Ah. No, no vamos a ver cómo atacan esos... Ah. No vamos a ver cómo atacan. ¿Qué ponía? ¿Le había abierto o algo así? No me hagas que hay zona arena de boss. Vale. Ah, por mis muertos que en esa calavana haya un punto de guardado. De hecho, yo aquí ya estuve. Y en esa calavana había un punto de guardado. Lo tenemos marcado. Ok. Esto está de puto... Eso está mucho mejor. O sea, me he conformado con el punto de guardado, pero me hagas un botiquín y... Espera. No, no, no. Me están poniendo caramelitos. Me están poniendo caramelitos. Esto yo me lo conozco. Me ponen un botiquín y luego un cartucho de jopeta y dicen... Ah, que han volado más adelante. Pum. La muerte. Así que... He pillado dos de los caramelitos, pero vamos a guardar. No me fío. Me han dejado los caramelitos en el suelo. Me han dejado los caramelos para que la puto palme. Vamos a guardar la puta partida. Vamos a continuar un poquito más. Vamos a estar... Eh, más caramelitos. Este no lo había visto, tío. O será que no lo pillé al final. Sí, porque creo que me lo había soltado. Me han puesto tres caramelos en el suelo. Como pillo caramelo o otro caramelo. Pillo caramelo o otro caramelo. La muerte. Me han repuesto de la hostia. Tengo 86 balas de jopeta, 8 de rifle que no tengo rifle. Y 59 de pistola. Hostia. Me dan presión ahí. Vale. Podría probar en el Nelly's Bar o en el González Mexican Restaurant que... Letter... Grants. O en la South Silent Hill Fire Station que desde el principio me lo marcan. Ah, no. Aunque ahí ya fui. Me lo marcan con un tic. Así que vamos a ir al bar de Nelly's a ver si me dejan entrar. Y si no, iremos al González Mexican Restaurant. A ver si ya está desbloqueado. O sea, la primera izquierda. Así que no hemos tenido suerte ahí. Pero, hostia. Espérate. Que aquí he visto... Todo el botiquín. Ahí estamos. Ahí estamos, gente. Y ahora estamos de camino al... O al bar. O al restaurante mexicano. Que el restaurante es a donde nos ponen. Que tenemos que ir sí o sí justo ahora. Estoy mirando un poco alrededor. Por si acaso me estuviera dejando más colación como esa. Y esas balas que acabo de ver. Debería reinvestigar toda la ciudad. Porque va a haber un montón de cositas que investigar. Vale, entonces este bar. Ahora sí que se puede abrir. Creo que la otra también se podía. There was a hole here. It's gone now. Eso ya lo leímos en su día. Y aquí nos hablan de Mary. Vale, vamos a volver a leer esto. Porque creo que ha cambiado un poco. Aquí había un agujero. Ahora ha desaparecido. Si realmente quieres ver a Mary. Deberías morir. Pero puede que vayas a un lugar distinto al de Mary. No, vale. Esto creo que también está a la otra vez. Creo que también está a la otra vez. Y aquí. Si hubiera algún agujero. Sería esa trampilla. Pero no me dejan interactuar con ella. O sea, en el bar de Nelis. De momento no tenemos que hacer nada. Vamos a investigar. Entonces en el restaurante. Bien, voy bien por aquí. Lo tenemos justo delante. Justo delante y a la izquierda. Así que vamos a seguir mirando a los alrededores. Que nos han repuesto un montón de recursos en la zona. Y este es el restaurante. Voy a mirar justo alrededor. Por si hubiera alguna cosita más. Que no parece. Pero bueno. Este es el restaurante. Y ahora debería estar abierto. Así que. Coño. No. No está. Cuatro. Por favor. Pues. Igual se entra aquí. Entre Sander Street y Cat Street. Por el callejón ese. Porque por la puerta principal no se entra. Y por aquí no aparece tampoco. ¿No? Pero a ver por aquí. No. Por las puertas no deja entrar. Así que. Vamos a probar por el callejón que nos indica el mapa. Si por ahí tampoco se puede. Ah. Y luego. Abrimos con el nocturno. Estarca dos. Así que. Está cerrado. Cuando he ido a investigar el. Antes este corte no lo teníamos apuntado en el mapa. Pero ahora sí. Ah. Letter Grounds. O sea. Espérate. Solo tengo que ir al restaurante a por la carta. Entonces tengo que buscar un buzón. Tengo que buscar un buzón al lado del restaurante. Yo creía que íbamos a poder entrar. Pero eso tengo que buscar una carta. Y no hay ningún buzón cerca. No hay ningún buzón cerca. Está plagadísimo enemigos. No hay ningún buzón cerca. Vale. Vamos a hacer una cosa. Hemos investigado un poco. Ha estado bien. Lo que sea. Vamos a volver a la caravana. Porque no quiero perder todos los objetivos que hemos ido recogiendo. Durante toda. La investigación por aquí. Vamos a volver a guardar. Y lo vamos a dejar. Vamos a volver a la caravana. Gracias por ver el video.